El nuevo director regional de salud no pudo llegar a su oficina luego que una protesta de trabajadores del sector le impidiera el paso. Bueno, porque ha habido una suerte de conato entre algunos trabajadores con la policía y entonces eso le impide entrar, entonces prefiero que se evite cualquier tipo de conflicto. Son los que respaldan la gestión que cumplió hasta el martes Renan Neira, quienes rechazan el nombramiento del nuevo funcionario. La verdad que la idea es trabajar, la idea es servir mejor y en ese cometido se me ha pedido la colaboración, estamos para poder toda la experiencia que uno ha podido desarrollar en el concurso de la carrera hacerla efectiva y en todo caso habrá que esperar el momento de mejorar estos tiempos para poder desarrollar. Hugo Claros declaró a la prensa cuando decidió dejar el despacho de la dirección regional para reunirse con el director del hospital al no poder entrar a su despacho. Hoy tenía que instalarme ya en la región de salud y he encontrado ahí a un grupo de trabajadores y a un cordón policial que yo no sé por qué han estado, yo no los he convocado, no sé quién los habrá convocado y me invitan a mí a pasar a las instalaciones y en el momento en que estoy pasando se comienza a enfrentar entre ellos para evitar mayores conflictos y decidí retirarlos. Claros asume la dirección regional de salud en medio de escándalos por el desorden en que se trabajó por años en el sector. Lamentar, digamos, lo acontecido como ustedes ya saben, ¿no es cierto?, el problema de los neonatos, pero creo que hay otras cosas que también tienen que irse enfrentando fuertemente, ¿no? La compra de los equipos de médicos, el trabajo ya inicial y seguro de lo que significa el nuevo hospital. El nuevo director de salud asegura se llevará adelante un reordenamiento y se ejecutarán obras que mejoren las condiciones de atención al público. La repotenciación de los centros de salud para descargar la actividad hospitalaria y que el hospital finalmente tenga una atención especializada acorde con la demanda. El tratar de que la red de servicios de salud sea un poco más integrada de manera tal de que el paciente hospitalizado finalmente sea visto en los centros de salud, ¿no es cierto?, y evaluado para hacer el seguimiento correspondiente. Como era de esperarse, Claros quiere un tiempo para tener una evaluación y pronunciarse sobre las circunstancias que envuelven su ingreso al cargo. Creo que totalmente, lamentablemente, he escuchado una serie de declaraciones. Permítanme, yo reservarme todavía, comentarlas. Quisiera comentarlas después a todos los comunicadores sociales. Aseguró además que ya se dará a conocer el plan de trabajo regional en salud, que si bien es ambicioso, pone primero al paciente. Van a ver que es un plan bastante ambicioso. Mire, yo no hubiese aceptado el cargo si en un caso no hubiese tenido el apoyo de que se va a brindar al servicio, al hospital, al hospital y al centro de salud, de que no es un gasto en salud, sino es una inversión en salud. El director regional de salud aseguró que la próxima semana se reanudará el proceso de adquisición de equipos médicos suspendidos hasta ahora, pero no dijo si se detectó o no el direccionamiento de este proceso.